Nos toca cambiar de tema porque el próximo lunes, día clave para el gobierno y los gremios. Y ya desde esta semana, desde esta semana empiezan a reunirse para empezar a acordar, bueno, lo que a todos les pasa, esto de la inflación, los números inflacionarios y lo que todo repercute, que los números no se ajustan a lo necesario o a la realidad. Y buscarán completar el año y recuperar el poder adquisitivo que han perdido. Recordaremos que este año la puja salarial, en particular con los estatales, elevó la tensión política en la provincia de Mendoza a un nivel inusitado, por lo menos en esta gestión y casi con la anterior también. Resultó en movilizaciones históricas también en la provincia de Mendoza. Se llegó a un acuerdo en torno del 72% con la totalidad de los gremios y con un acuerdo salarial que se extiende hasta el mes de noviembre, con ese 72%. Bueno, la llegada de los últimos números de la inflación registrada por el INDEC y la falta de definición del mes de diciembre habían hecho que volvieran a sentarse. Dijeron que iban a convocarse nuevamente en el mes de octubre y así va a suceder el próximo jueves. Por lo tanto, los gremios más importantes de la provincia, de los diferentes escalafones o grupos de trabajo, van a volver a sentarse. ¿Qué sería? ¿SUTE, AMPROS? SUTE, AMPROS, ATE son los más importantes. Sería este jueves. Exactamente. Arrancarían ya con las paritarias de las reuniones. ¿Por qué? Porque son sindicatos grandes que representan a diferentes grupos de trabajadores y a esos algunos les toca en esta ocasión. Por caso, este jueves le toca administración central, entonces se sienta ATE con uno de los grupos representados. También le toca educación, allí está el SUTE y los profesionales de la salud, ahí tienen AMPROS, que son los gremios más poderosos, digamos, aquí en la provincia de Mendoza. Bien. Después seguirán viernes y lunes y martes de la semana que viene con distintos escalafones, pero básicamente luego tocará el próximo viernes, cerrando esta semana, el régimen 15 de los trabajadores estatales también. También de ATE. De la salud, de ATE. Claro, que no son los no profesionales. Los no profesionales, paseos públicos, guardaparques y ecoparque. Luego seguirán los grupos que están en los organismos de control el próximo lunes y terminarán con los funcionarios y empleos judiciales y del Instituto de Juegos y Casinos el próximo martes. Habrá que ver qué ofrece el gobierno porque lo que había trascendido era que planeaban una modificación para diciembre y seguramente los gremios digan no, queremos algo antes, algo que ya en los primeros días de noviembre veamos... Se impacte, impacte. Claro, veamos impactando nuestro sueldo. Exactamente. Para poner más o menos en número, el acuerdo cerraba un 72% estimativamente en promedio, independientemente de que algunos tenían algunos adicionales o reconocimiento de temas muy específicos. Al mes de noviembre un 72%, pero ya en el mes de septiembre la inflación acumulada del año está totalizando el 68,5%. Está muy poquito y se da cuenta que octubre va a cubrir esa proporción que está faltando. Por lo tanto, seguramente van a buscar más incremento salarial y reconocimiento de algunos indicadores específicos. Muy bien, Pablo. Muchas gracias. Veremos que pase el jueves. Gracias. Atentos a eso. Gracias.